Que no hubo robo en servicios públicos municipales, dice la alcaldesa Carla Córdoba. ¿Visiblemente molesta? Esto fue lo que contestó. Algunos empresarios... ¿Cómo va la investigación de servicios públicos, alcaldesa? ¿La investigación? ¿Cuál es la investigación? ¿Del robo? No, ningún robo en servicios públicos. ¿No hubo ningún robo? ¿Pintor denunció? ¿Qué denunció Pinto? ¿Por qué él declaró? Pues es que todas las denuncias anónimas que lleguen se tienen que presentar la denuncia para que se investigue. Yo creo que los resultados se los pueden dar en la misma. ¿El síndico no fue anónima? ¿Él denunció? No, se tiene que presentar la denuncia como consecuencia de una denuncia anónima. No podemos hacer caso a mis solas denuncias y el resultado te lo puede decir la MIC. ¿No hubo robo en servicios públicos? No, no hubo robo. Yo no soy la persona ideal para dar resultados de una investigación que tiene a MIC. Yo creo que ahí le dan mucha información. Que el síndico con licencia David Pintor presentó denuncia solo porque llegó una llamada anónima que alertó del saqueo en la dependencia a cargo del amigo de la alcaldesa Gustavo Pérez. Pues varios objetos de ahí del servicio público. Y ya pues hermano las que haría, hasta ahorita no nos han de este, lo que sé es que están llamando a declarar como parte de la investigación a gente de ahí del servicio público. ¿En qué fecha interpusieron la denuncia y qué retos estaban? Fue esta semana pasada, pero no podría decir mucho porque como anda la investigación donde quedaron esos objetos, no puedo decir qué objetos fueron. ¿Pero y esto cuándo fue, Pintor? ¿Y esto cuándo fue? Yo impuse la denuncia la semana pasada. ¿De lo que ocurrió hace varios meses, no? ¿O fue el morro? No, no, no. Han estado incurriendo en varios delitos desde hace meses hasta hace una semana. ¿Fue la cuestión del poste y fue la cuestión del vehículo Pintor? No voy a hablar más de eso porque se han investigado. Muchas gracias. Mientras la alcaldesa Carla Córdoba lo desmiente, el síndico con licencia David Pintor lo afirma. ¿Quién miente?